Esta tarde yo quiero que hablemos de artistas que... Luego de haber tenido buena pegada, de haber tenido buena acogida en el medio hace unos... unos dos, digamos, tres meses que nadie sabe de ellos. Artistas que musicalmente están de vacaciones. 809-566-1045 Vamos allá. Para analizar con mis oyentes que conocen mucho la música urbana, son asiduos conocedores de la música. ¿Qué artista ellos extrañan? 809-566-1045 Artistas que ustedes como público, como oyentes, extrañan porque tienen tres meses y más de vacaciones. También a través de Instagram pueden reportarse... Arroba L-U-I-N-N-Y Corporam Arroba L-U-I-N-N-Y Corporam Arroba M-I-X-X-1045 Artistas con tres meses o más de vacaciones. Buenas tardes, ¿qué es lo que? Hello Buenas tardes, ¿quién me habla? Hello Ok, buenas tardes Hello ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Activo, manito, ¿quién la monta? DJ Macro, de este lado. DJ Macro, artista que tienen tres meses o más de vacaciones y no dan luz. De lo menos, háblame de Dioli. ¿De quién? Dioli, de Penélope. Vea, ¿qué es donde está Dioli? Mira, buena pregunta, loco. Tenía par de días que no escuchaba. Dioli, ¿qué fue lo último que tú escuchaste de él? Así, recordando. ¿Qué es lo último que tú escuchaste de Dioli? ¿Qué noticia? Él ya me dice que soy su tico. Sí, pero yo no me... O sea, un comentario, una noticia de él. ¿Qué fue lo último? No, no, de verdad, de verdad. Nada del absoluto, man. Lo último que yo escuché fue lo del accidente. Ah, pues yo ni sabía. Yache, artistas que tienen tres meses o más de vacaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermanito. ¿Qué es lo que? ¿Quién lo va a hacer? Wander Morillo, Black Now, la ecología musical de Pelado. Eh, Wander, ¿qué artista tiene tres o más meses de vacaciones, según tú entendés? Yo te voy a mencionar, mi hermanito. Dale. Mencióname qué está pasando con Chimola. Peca. ¿Dónde está Chimola? Parece que está de vacaciones, no entiendo. Bárbaro. ¿Algún familiar? Dime del otro. ¿Cuál el otro? Un pequeñito, mami. No, no, ¿tiene un tema nuevo? ¿Tiene un tema nuevo con el fote? ¿Con quién, con quién? Con el fote. ¿Dan los tres de vacaciones, entonces? ¿En serio, loco? Buenas tardes. ¿A sinceridad? Artistas que tienen tres o más meses de vacaciones, según el entender de ustedes como público, como oyentes. Tengo dos. Ajá. Hay unos que no hay vacaciones, no parece que fue que se murió. No. ¿Cuál? Ah, aló. ¿Cuál? Está el ranking tank, el chombo panabla y el chis. Y el chis. Buena pregunta. Hello. Aló, buenas. Hola, mi amor, buenas tardes. Sí, buenas. Artista que tiene tres o más meses de vacaciones, mi amor. Oh, el chuape. El chuape. ¿Dónde está el chuape? Eso te pregunto yo. ¿Tú no sabes? No. Ok. 809-566-1045. Ay, Dios mío. El rey de las tardes. Luis Nicor... Porán. Hello, buenas. Hello. ¿Qué, lo qué? De rey a rey. Yo no sé. Estoy haciendo un recuento de artistas que están como de vacaciones, que no, no. Tengo un par de días que no sé de ellos. Yo tengo, yo tengo dos. Dámelo. LR. ¿Te acuerdas de él? Bálvaro, me suena, me suena LR. ¿Dónde está LR? No sé. Seguro. Más alguna vez se ha puesto a Estados Unidos y se quedó ayer. ¿En serio? ¿Qué loco? ¿Y el otro? ¿El otro cuál es? El otro, el otro de un flaquito, el de Lorcarrizo. El Lorcarrizo, flaquito. Sí, que hizo un video como una salva, una vaina de indio ahí. Dice, ah, ¿qué? ¿Qué lo tiene, Laca? El sonido de la... Laca. ¿Eso lo patrocina? El sonido de la... Ese es un amigo tuyo y mío, que es patrocinador de este tipo. ¿Pero cómo es que se llama? El sonido de la... ¡Ay, el príncipe Bájaru! Ese es mío. ¿Dónde está? Yo creo, en el Arcarrizo, yo creo que él puso una pelucarilla para allá. Se topita las espelas como él, yo creo. ¿En serio, loco? Artistas con tres o más meses de vacaciones. Hello. Huevo. Huevo. Anthony Lugo. Mío, negrito, ¿qué es lo que? Tengo dos y son hembras. ¿Dónde está? ¿Dónde está Mel y Mel? No, Mel y Mel tiene una canción nueva. En Milka, no. Milka. ¿Dónde está Milka? Bueno. Público Radial está preguntando a artistas que tienen tres o más meses de vacaciones. Hello, buenas tardes. Luis, dime, pero ¿y dónde está metido el rubiote? ¿El rubiote dónde está? Bárbaro. No, ese se fue de aquí, güey. Buenas tardes. Luis. Mío. ¿Dónde está Tociclo? Bueno, su esposa tiene una canción muy pegada. Pero Luis. No, pero él suena porque ya lo menciona en los temas. Sí, sí. Buenas tardes. Hello. ¿Qué es lo que? Luis, ¿y dónde están los pepes? ¡Los pepe! ¿Tú los conoces? Claro, son míos, míos. Yo creo que ellos están en el olvido ya. Pero vea, no, ellos tienen un tema nuevo. ¿Pero dónde? ¿Qué no suena? Hello. Hello. Hola, buenas. ¿Cómo te estás, Luis? Bien, mi amorzota, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Qué artista? Tú tienes mucho como que no escuchas, ¿y cuál? Milka. Se aparecieron del mapa. Me la mencionaron ahora mismo. Un pana que quiere como hablar con ella, no sé. ¿Cómo es? Un pana me preguntó por ella. ¿Tú sabes algo? No, 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 nada. Hello, buenas. Fiel de la casa y fiel al rey. ¡Mía! Con papel de documentos y tevis. ¿Cómo tú estás, Rey? Bien, mi vida, ¿y tú? Qué bueno, bien aquí, con mucho trabajo. ¿Qué artista tú extrañas? Así que tienes más de tres meses que no sabes de él. Bueno, creo que está Milka. Sí, ya me la... Bueno, me recuerdo que hace un minuto me la mencionaron. Ay, vale, bueno. Y está también... ¿Cuál? La materialista. ¿En serio, loco? Bájale un chin que quiero escuchar el artista que tiene tres o más meses de vacaciones. Luini, el diamante negro. Dime, diamante. Luini, ¿y dónde está John Wayne y yo soy de The House? Buena pregunta. Hello. Mío, 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 personal. Con papeles, documentos y tevis incluidos. ¿Quién tú tienes mucho que no escuches? Luini, ¿y qué será del batallón? ¿De quién? El batallón. Antes de nos fueron. Dime tú dónde están ellos. No, yo estoy preguntando a ustedes como oyentes. O sea, ¿dónde está el batallón? Que tengo siglos que no escucho de ellos. El batallón, el batallón. ¿Cuál fue el último tema que ellos pegaron? Yo creo que es el que se fue sin que lo vote. No, el final. Digo, el final, sí, sí. Después de eso, yo no he vuelto a cerrarme nunca. Sí, ¿cómo que no? No. ¿Con qué canción, dime tú? Porque esa fue la última que ellos buscaron. Hello. ¿Qué es lo que es Luis mío? Activo mío, ¿qué es lo que tú dices? Tranquilo, ¿y dónde están los Pepe? Que no los veo. Yo no sé. Yo le estoy preguntando a ustedes. No sé. Hello, buenas. Hello, oye, te habla Pablo. Pablo, mi hermano, ¿cómo tú estás? Bien. Los dientes son frescos. Buenas tardes. Hello, buenas. Mi amor. Carlina Dorada. Carlina, ¿qué artista tú tienes más de tres meses que no escuchas? Joa. ¿Dónde está Joa? Joa. Y esta muchacha es Amara, Amara la Negra. ¿Dónde está Amara? ¿Verdad? Yo no entiendo. ¿Dónde está Amara? Entonces fue lejos, lejos. Wow. Hello. Hello, mi hermano. ¿Qué es lo que es? Tranquilo. Oye, yo estoy haciendo un featuring de Altita Quedao. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Yo tengo también un featuring. Ajá, ajá. Con el sujeto. Hackle. Willow. Ajá, sigue. Sigue. El último es una bomba. ¿Cuál, cuál? ¡Viva, patuche! ¡Vyatch! Luis. Incorporar. A-a-a-a. A-a-a. Anderlex. Ciento cuatro cinco.